Voy a presentar a Nuno Martins, jornalista propio del portable portugués record que esta matina ha abierto con esta importante noticia. Buenos días Nuno, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días, ¿cómo está? Todo muy bien, gracias otra vez. No sé si escuchaste un poco lo que dijo mi colega Marco Giordano, pero estamos hablando de la situación en el Sporting Club de Portugal, sobre todo sobre la rescisión de los contratos de Rui Patricio. ¿Cuál es el estado de la tratativa en un momento, la situación? Si puedes describirla y claramente yo la voy a traducir después. Sí, lo que sabemos es que Rui Patricio va a salir de Sporting. Ha estado 12 años en el primer equipo de Sporting y pienso que tenemos información que va a salir. En Nápoles puede ser destino de Rui Patricio. Él es uno de los jugadores que quiere rescindir contrato con Sporting. Hay otros, pero Rui Patricio son los jugadores que estamos hablando, ¿no? Es el capitán del Sporting y es un jugador muy importante y muy... una bandera del Sporting. Vale, obviamente Nuno Martins ci ha specificado que Rui Patricio es próximo a lasciar lo Sporting Club de Portugal y que el Napoli es uno de los clubes candidatos a ospitarlo. La situación en el Sporting es muy difícil. Asi a Rui Patricio, hay otros jugadores que tienen el programa de rescindir con la sociedad. Rui Patricio es un profilo muy importante, capitano de la squadra y titular también de la nacional portugués. Nuno, pero esta situación, la rescisión es algo muy probable o esta situación, o sea, ese asunto jurídico de la rescisión puede determinar un descuento en lo que es la tratativa entre Sporting y Nápoles. Me imagino, o sea, el Sporting si va a rescindir con Rui Patricio no va a ganar nada de dinero. Pero si tiene esa amenaza de rescisión puede que vaya a hacer un descuento al Nápoles. ¿Es esta la situación más probable o va a rescindir simplemente ya? Obviamente yo quiero... Sí, dime, dime, dime. No es Sporting que quiere rescindir con Rui Patricio, es Rui Patricio que quiere rescindir con Sporting. Sí, pero tienen que hacer un proceso, algo, o sea, con abogados y tal. Tal vez, en vez de utilizar abogados, se vayan a poner de acuerdo Sporting y Nápoles y Rui Patricio se va por dinero, pero menos de cuanto quería antes. ¿Qué opinas? Lo que habíamos escrito hoy es que los jugadores van a hablar con los abogados para tratar de rescisión. Y Rui Patricio es uno de los jugadores que tiene que ser más criticado, incluso por el presidente. Y creo que él no tiene ambiente para quedarse en el Sporting. Perfetto, ovviamente yo yo he chiesto si esta rescissione sea algo que puede dar un vantaggio al Napoli en la trattativa con los Sporting Club de Portugal, para quizar un desconto, pero Nuno Martins, jornalista de record, ha respondido que es Rui Patricio que está cercando esta rescissione contrattuale, con lo Sporting, con una sociedad capeggiata da un presidente que se ha schierato molto apertamente contro lo stesso Rui Patricio e quindi al momento la strada da seguire è questa, rescissione del contratto per tutte quelle che sono le ragioni che vi abbiamo raccontato in questi giorni, l'aggressione a Rui Patricio, il fatto che siano stati messi fuori squadra, il fatto che siano stati attaccati pesantemente anche verbalmente ed è quindi questa la strategia più probabile, quella perseguita dal portiere per liberarsi dallo Sporting Club de Portugal. Un'ultima domanda vorrei fargli, quando secondo lui il quadro si andrà a completare? Quando avremo una notizia più certa circa l'iter giuridico e quindi di conseguenza anche contrattuale che si potrà avere tra lo Sporting, Rui Patricio e quindi il Napoli? Nuno, per te, quando avremo la possibilità di capire chiaramente la situazione? Quando si va a explicar lo che va a succedere e qual sarà il cammino che si elegirà per la salita di Rui Patricio? Penso che questa settimana può avere notizia, dopo del Campeonato del Mundo, e Rui Patricio va a stare con la selezione portuguesa, portanto penso che questa settimana va a avere notizia di Rui Patricio, di William Carvalho, di Gelsin che sono convocati per il Mondiale della Russia. Perfetto, Nuno Martins ci dice che questa settimana l'arco temporale, attraverso il quale Rui Patricio potrà determinare la sua situazione contrattuale, così come William Carvalho e tutti gli altri giocatori in lotta aperta con lo Sporting Club de Portugal, ovviamente c'è da pensare anche al Mondiale, quindi la situazione dovrà essere decisa in tempi molto brevi. Un saluto a Nuno Martins, giornalista di Record, portale portoghese, che ha appunto dato ulteriori novità sulla trattativa. È una trattativa importante.